La salsa urbana se adueña de las estrofas musicales en las que la agrupación Son Raíces, describe su cotidianidad preservando y promoviendo un ritmo que identifica a la capital del Valle. Con el nuevo sencillo, estos jóvenes realizaron una mezcla de ritmos que bajo su interpretación desata una melodía de rimas. Es una canción dedicada para la gente rumbera, para todo el que le gusta el corrinche, para todo el que le gusta su sabor, esa es sabroso, esa canción se llama Sabroso. Para entonar a las personas con su nueva propuesta musical, Son Raíces utilizó diferentes escenarios de la capital del Valle para realizar su videoclip. Este video fue grabado en distintas locaciones de aquí de la ciudad, en discotecas, También lo hicimos en el Cannes, en el Cannes, que estaba bien bonito ahora. Y también estuvimos en Florida, estuvimos recorriendo la calle, haciendo este video. Tengo un amigo que en toda ruta está, ah, bien vacilado, pero bien vacilado. Como no sabe bailar, le toca quedarse sentado. Y si en la pisteleta, la nena lo deja amparado. Y si al corrinche va a entrar, la gente lo tira pa' un lado. En el año 2012, El Desfigurado se convirtió en uno de los éxitos de la Feria de Cali, Posicionando a la agrupación en el Gremio de la Música. Ahora, Son Raíces inicia una gira de promoción por el territorio nacional Y además, cumplirá cita en diferentes festivales del género en el mundo. Que se tire pa' un lado, que se tire pa' un lado. Porque con esto voy en el medio y ante el lado delgado.